Desde el museo y desde la asociación de fomento estamos invitando a todos los, no solamente a los socios, a los colaboradores sino a toda la comunidad que se acerque en el próximo sábado vamos a realizar un homenaje a nuestra ciudad vamos a charlar un poco con pioneros con gente que estuvo acá hace muchos años los que quieran contar anécdotas bueno, va a ser una especie de intercambio entre la gente de Mar de Ajó y los que llegaron después y bueno, se trata un poco de eso de intercambiar ideas, anécdotas la gente, los pioneros están muy grandes y bueno, ya cada vez van quedando pocos entonces bueno, trataremos de ir juntando o rejuntando gente que de repente no fueron pioneros pero sí que tienen muchos años acá y que van a contar algunas anécdotas o cómo era la zona bueno, la idea es acercarse a dónde a partir de qué hora al Museo Mar de Ajó Moisés Levenson, 566 esto va a ser el próximo sábado sábado 21 a las 19 horas vamos a estar homenajeando a Mar de Ajó y a toda su gente en nuestro museo bueno, si bien es cierto que es institucional digamos, proponer informalidad como para compartir un mate ¿no es cierto? sí, sí hacer un encuentro más de vecinos sí, sí, seguramente también vamos a compartir vamos a hacer un brindis cerrando el año y todas las actividades que realizamos bueno, estaremos agradeciendo a todos los que nos han ayudado y bueno, colaborado para que esto pueda seguir adelante ¿no?